Y ahora con un pequeño homenaje a ustedes que han sido tan amables de venir aquí a este homenaje que han dado a mi hermana, voy a tener el gusto de hacer una canción para ustedes. Una canción que fue grabada ya por el año 59. Un artista muy romántico, que todas las señoras de aquella época ponían la radio, la cadena C a la una de la tarde, a José Luis y su guitarra en la cadena C. ¿Cómo no? Muchas se acuerdan. Bueno, pues yo quisiera cantarles esta canción. Un poquito mal, un poquito bien, pero como pequeño homenaje también por cómo atender. No, te quiero hacer un poco de canto. ¿De canto? Sí, hablo. ¿De canto hasta? ¿Has ido hablando? Gracias. Bueno, para todos ustedes, Campesina, una canción de José Luis y su guitarra. Va por todos vosotros. Campesina de Ojos Metro, Campesina de mi amor, Campesina de ojos negros, yo te doy mi corazón. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Lai, la, 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 la... Las mujeres de Crittana son más bonitas que el sol Las mujeres de Cristana son más bonitas que el sol Las de la ciudad dan fuego, las de la ciudad dan fuego Las del campo dan amor Las de la ciudad dan fuego, las de la ciudad dan fuego Las del campo dan amor Y campesina de ojos negros Campesina de mi amor Campesina de ojos negros Yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño Yo me moriré de amor